hola muy buenas soy jorge cano y os traemos en vandal el análisis de rain una aventura de exploración puzzles y plataformas que se lanza este viernes en playstation 4 el keyboard one y pc que un poco más adelante este verano llegará también a nintendo switch un juego desarrollado por el estudio español tequila wars que se anunció en la games con de 2013 como un exclusivo de ps4 y que al parecer ha tenido un proceso creativo un tanto complicado pero bueno lo importante es que ha tenido un final feliz y el resultado nos ha gustado mucho como decíamos al comienzo del vídeo estamos ante una aventura que mezcla puzzles plataformas exploración que no tiene combates y que nos ha recordado inevitablemente a la obra de fumito ueda a juegos como ico y the last guardian y ese diseño por sustracción un juego muy minimalista tanto de lo jugable como lo narrativo que nos cuenta una bonita historia simplemente con las imágenes no hay diálogos ni complejas cinemáticas para contarnos su argumento tenemos que acompañar al joven protagonista en su aventura atravesando una extraña isla donde nos esperan todo tipo de acertijos de situaciones con plataformas y también de mucha exploración es muy importante explorar bien los entornos el desarrollo del juego es bastante lineal pero digamos que los escenarios a veces son relativamente amplios y nos dejan explorar un poco y descubrir algunos secretos que están bastante bien escondidos en lo jugable los grandes protagonistas son la exploración y sobre todo los puzzles sencillos pero bien diseñados y que nunca interrumpen más de la cuenta un desarrollo que tiene un buen ritmo en general es un juego bastante fácil acto para todo tipo de jugadores y que si tienes un poco de experiencia en este tipo de aventuras pues no te va a plantear ningún tipo de desafío hay puzles de perspectiva otros son los que tienes que jugar con la luz y las sombras mover objetos manipular mecanismos atravesar extraños laberintos y es un juego que siempre intenta no repetirse demasiado en todo lo que propone y esto hace que sea muy entretenido cuesta mucho despegarse del mando dura aproximadamente unas cinco o seis horas y siempre quieres ver la siguiente escena o localización porque rain es un juego simplemente precioso tanto en lo visual como en lo musical los gráficos que quizás en otros juegos pueden ser algo complementario o accesorio que no es imprescindible para disfrutar de la experiencia en rain se vuelven algo muy muy importante las imágenes que nos proporciona este juego tienen una fuerza tremenda como estáis viendo y muchas veces tenemos esa sensación de estar dentro de una película de animación ambientado en una bella isla del mediterráneo muchas veces nos ha recordado a las películas de animación de Miyazaki y el estudio Ghibli por cómo se mueven los personajes y los animales con los que nos encontramos y por la bella iluminación hay un ciclo de día y noche y es un juego en definitiva muy muy bonito incluso nos atreveríamos a decir que se disfruta más por la experiencia audiovisual que por lo que propone jugablemente que no es demasiado original con esto no estamos diciendo que sea un mal juego es una aventura bien diseñada que fluye de manera natural y que es muy entretenida de principio a fin pero digamos que su propuesta jugable esta mezcla de puzles y plataformas la hemos jugado ya un montón de veces es un juego un tanto conservador en ese sentido no hay situaciones de saltos o de puzles que te lleguen a sorprender de hecho incluso el plataformeo es bastante ramplon y sencillo es un poco como en los uncharted este plataformeo de seguir una serie de líneas blancas por las paredes escalando y digamos que se llega a hacer un poco incluso tedioso pueden haber sido un poquito más originales en este tipo de situaciones pero como decíamos antes nunca se detiene demasiado rain en algún tipo de situación o propuesta jugable nunca se hace repetitivo es siempre muy entretenido y es esa mezcla de sus diferentes elementos por un lado un desarrollo jugable que como decimos es muy divertido y por otro su excelente apartado audiovisual lo que hacen que devores rain que cuando te hayas querido dar cuenta ya te lo hayas acabado incluso su enigmática historia que es un tanto vaga y extraña durante la mayor parte del juego cobra un sorprendente sentido justo al final como recomendaciones decimos que no os pareis demasiado buscando los coleccionables a veces están muy muy bien escondidos y esto puede afectar seriamente al ritmo de la aventura que si nos centramos en superar en terminar la historia principal es un ritmo muy bueno muy entretenido pero que si nos dedicamos a patearnos los escenarios a buscar cada uno de los secretos quizás el ritmo se resienta cuando terminas el juego puedes elegir cualquiera de los capítulos que hayas superado te indican perfectamente los coleccionables que te faltan así que os recomendamos que dejéis lo de los coleccionables para una segunda vuelta y para completarlo después de haberlo terminado una primera vez hay algunos problemillas aparte de lo que ya hemos comentado como un control un pelín impreciso en las fases de plataformas y también algunos problemas de rendimiento incluso pequeñas ralentizaciones en la versión de playstation 4 pro así que esto es lo único que empaña el apartado audiovisual que por lo demás es excelente la cuidada dirección de arte las excelentes animaciones de los protagonistas y los personajes con los que nos cruzamos todo realizado a mano un bonito ciclo de día y noche una genial iluminación una gran variedad de localizaciones tenemos que admitir que es un juego que nos ha sorprendido mucho visualmente y rain no sólo entra por los ojos también tiene una preciosa banda sonora que acompaña perfectamente a las poderosas imágenes e incluso nos llega a guiar eh a lo largo del juego en definitiva rain no es una aventura preciosa entretenida y bien llevada en lo jugable y espectacular en el apartado audiovisual un bonito viaje con exploración puzles y plataformas que si bien nos resulta demasiado original en lo que se refiere al apartado jugable si te gustan este tipo de aventuras estamos seguros que te va a encantar